Lleva nuestro cuerpo, nos está demostrando el que nos esforzamos ayer. De que estamos hechos. ¿Estás de acuerdo? ¿De que estamos hechos? ¿Se siente ese dolorcito sabroso que normalmente se siente cuando tú haces ejercicio? Es correcto. La estaríamos llevando aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, en lo que corresponde la... En lo que corresponde. En el que sería dos, que son... Me adelanté unos cuantos metros, pero la verdad, muy contento, muy feliz. Bastante participación de todas las... ¿Qué pasa, producción? Bueno, pues ahí está el bocho. Amable Auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros el lunes de Guerreros en este subprograma de MBM Deportes. Si las damitas qué sabroso juegan fútbol en ayer. La verdad es que sí. No es que sea feminista, ahora sí que voy a corregir lo que digas rato. Soy femenina y no soy feminista. Bueno, a veces sí. Sí, no más tantito, ¿no? Pues miren, grandes eventos son los que son un set de todavía aquí en Oaxaca. Pues pese a que no tenemos gasolina, a los todos que mencionan, pero bueno. Ya van dos veces que lo mismo. Es que, oye, me dio mucho coraje venirme caminando, pero bueno, X. ¿Por qué todas estas buenas personitas no se van a vivir mejor a Suiza o se compran una islita en vez de andar haciendo tanto de seguro de oportunidad a los jugadores mexicanos? Bueno, y aquí para mí me parece que faltó Marquito Fabián, que el productor no deguste. Marquito Fabián con sus tres goles debió haber estado aquí. Mira, mi querido cacahuate garapineado apestoso. Antes que nada, no somos iguales, ¿ok? La que ganó precisamente la de la carriola. No pudiste alcanzarla. No la alcancé. Y eso que iba con la carriola, Gustavo. Iba con carriola. Y cuando... ¿Dónde la alcancé? No la alcancé. Nando, colores bonitos, alegres, potentes. Me veo tan bien con este color. Son las palabras de Iñaki, quien, bueno, tenemos el gusto de que esté con nosotros en el estudio. Habla con la cámara de MBN. Para también tratar de que se frenen las... Dice el instructor que ya estoy listo para no echar golpes. Campana. Ahora, no se me descubre, no se me descubre. Miren, así. Su llave, su llave, sí. De izquierda, de izquierda, eso. Ahora, para abajo, eso. Si descubre este abajo, le voy a ganar yo. En cuanto a Gerardo, ahí estuvimos en la pelea, exactamente, el día sábado, bueno... Pues vamos a ver lo de Alebrijes de Oaxaca, que la verdad es que a mí también, pues, me brillan los ojos, no nada más ustedes. Y vamos a hacer la prueba de Cruz Navet, este, resistencia. Ajá, mira, qué tal, pues, muy interesante. Y yo así, ¿no? Vamos a morir. Ay, única, que lleven faja, chicos. Y en este momento, Chapulineros acaba de anotar un gol, que por estar entrevistando, ya no lo tenemos. Pues en este encuentro, entre Mineos de Zacatecas, Mineos de Zacatecas... ¿Por qué no se echan uno aquí para la entrevista, no? Pues Pumas ya es cliente, Gustavo. Qué pena, ¿no? Qué pena. Por más porras que den, por más que nos pongan el himno, los Pumas, ya es cliente, Pablo, siempre lo decimos. ¿Pero qué te parece, Naye? Si nos vamos rápidamente a nuestro telefónico, a nuestro número telefónico, a nuestras redes sociales. Y vos decías a nuestro telefónico número... En el primer tiempo, Pumas prácticamente definió el partido con un 3-0. Creo que vamos a hacer un cambio de audio allá arriba, porque eso no se vale. Están así, ¿cómo? ¿Está bien, Adrián? La tengo guardadita, ¿eh? Se nota que es viernes. Para el lunes a lo mejor ya no estás, ¿eh? Y se vuelve un desastre, eso mero, ¿eh? Se está redimiendo el amigo de audio, ¿eh? Sintió pasos en la azotea. Ahora que está muy de moda por aquí, ya saben qué, bueno. ¿No me abruja? ¡No! Pues sí, me abruja. Le vas a ver en el auto esto. ¡No, me parece! ¿No parezco bruja? No. Pero sí lo soy. Felicidades, Luz Clarita. Tienes que venir al estudio a presumirnos de esa licencia y a contarnos qué experiencia. ¿Otra vez? ¿Por qué no? ¿Es imitado con sentido? Claro que sí, por ahí me dicen que alguien lo extraña. ¿Quién sabe quién será? Entre paréntesis, dice que empieza con Gus y termina con Pablo. Y tú que encima le estés recordando su jotería, que le encanta que le soplen la nuca. Sí, sí. No le recuerdes eso, por favor. Estabas diciendo que da zumba y rumba. Así es. Son dos disciplinas muy parecidas, nada más que en la rumba cambia lo que... La mamá que gane, ¿no? La vencedora, se gana una bolsa de 500 pesos. ¡Oye! No creo que le caigan mal a nadie. ¿También vas a hacer el día del padre? Este, el día del padre, pero sí, yo creo que sí. Ah, pues yo puedo escribir un sketch para usted mismo. Nada más dígame como de qué lo quiere. Pero es tan espectacularmente, ¿eh? La verdad es que sí se tiene que reconocer el trabajo, la tonificación que tienen y también de los caballeros. ¿No te animarías? Híjole, no, imagínate. Yo ahí con un triangulito atrás nada más. Ni lo permita Dios, público querido. Eso es tan mal. Ya estoy muy excitado de tanto coraje. Ya lo cambiaron drásticamente a Nayeli. Pero muy drásticamente. Ya ha sido nada más tardito, ¿no? Basta con nosotros de esta semanita. Más alto. La regla se la debo. Continuamos aquí en MMM Deportes. Ya por fin noche de viernes. Ya, ya hay 10 justo. Y este... ¿Qué contabilidad, hermano Lelo? Pero no te desanimes. ¿Cómo dice mi compañera? ¡Tarán! Ya el lunes la tienes. Ya te la extrañas mucho, Gustavo. La verdad sí, la verdad sí. Ya, Nayeli, por favor, ya ven a por el orden. No puede vivir sin ti, Nayeli, por favor. No se trata de eso, sino la información que da nuestra compañera es veraz y oportuna. No digo que no la des. Alfredito, muy buena información. Ahí está la información. Tú. Una nueva sección que está en MMM Deportes de los 11 pasos. Cuando la segunda temporada de Deportes de la Revolución. Ya para que haya más marometas y tú acá, chido, ¿no? No, 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 no. Ya no, ya no, ya no, ya no, porque no tiene seguro médico y no me quedo acá bromeando. ¿Sabes? Una semana, ¿sabes lo que fue una semana? Estar de tu lado y tener al Alfredo Cansetto acá de este lado. ¿Ah, sí? Chú, 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 increíble. Con el promesa, está bromeando. Lo importante es que estemos al pendiente de Guerrero de Oaxaca y de cualquier otro deporte que tenemos en la ciudad de Gustavo. Es correcto, Naya. Oye, vienes con todo, ¿no? ¿Será? Se me saltó la lengua. ¿Otra vez? Vengo más todavía, sí. ¿Qué tal, eh? ¿Por qué? ¿Cómo otra vez? No, no, no. Pues es que realmente no sé qué hayas hecho este de la semana pasada, Naya. Da coraje, señor juez, que no insulte. Y usted que es aquí el mero sabroso que tenga la cuenta de portarse correctamente con un individuo. ¿Por qué no te sale eso, hombre? Voy a batear a ver qué tal me sale. ¡Eh! Un mezcal caliente acá con hielo, no sé creerlo. No, ¿verdad? Es que... Como creer, es un programa de deportes, nosotros con esas cosas. No, no, no. Ay, Gustavo, te pasas. Y diga salud. ¡Salud! ¿Qué crees? Bueno, pues, tenemos una buena actriz que estamos desde el primer compañero. Que te va a nuevos aires, una nueva oportunidad. Alan, muchísimas gracias por todo. Tienes la fuerza de ver el canal y éxito en todo lo que emprendas. Y también despedimos a Audio, a Chaniz y a Tona, que también, realmente, nos abandonan. Yo también. De este canal, pero mucha suerte y mucho éxito en todo lo que emprendan. Ay, creo que ya valió. ¡Madre! ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué creen? ¡Un programa! Muchísimas gracias. Una pasadita para la mañana. ¡Que va a mis sangre! ¡Que va a mis sangre!